este año han llegado grandes cambios al juego muy buenos cambios así que vamos a dar un repaso a todo lo que ha llegado para hacer menos un nuevo vídeo de yugioh dueling vamos a ir en orden de aparición primero que nada las fichas de caja éstas se encuentran dentro de el cambio a cartas una vez que vas al intercambio de fichas podemos cambiar 100 fichas por una carta actualmente están hasta la caja número 14 de hecho esto fue apenas aumentado antes era hasta la caja 10 cuando salieron luego cuando volvieron a darlas hasta la caja 12 y ya son permanentes y como les mencioné a muchos en ese momento si no tenían algo específico de agarrar se pueden esperar porque porque las van a ir aumentando y efectivamente hace poco las volvieron a aumentar hasta 14 ya están todas las cajas antes de la era de 5 ds y así seguramente seguirán aumentando y como fue antes de lo que pronostiqué yo pensé que iban a aumentar cada vez que fuera un evento importante como aniversario como la campaña de la wcs el campeonato mundial o el nuevo mundo entonces podemos esperar que más o menos cada 3-4 meses sigan aumentando el número de cajas la velocidad va a ser muy parecido a como fueron aumentando el número de cajas del 50% de descuento y de hecho ya con esto se reafirma lo que había dicho antes sobre las cajas de 50% de descuento o sea si nada más hay una carta o dos cartas siempre le recomendaba más esperarse a tickets de ensueño porque porque los tickets iban sobrando ya con esto es ok mejor esto a cabo que las fichas seguramente te van a ir sobrando después vas a poder conseguir esa una dos cartas y listo solamente el 50% de descuento solamente te conviene si quieres varias cartas por ejemplo si quieres un arquetipo de alguna caja no sé por ejemplo los cuaquis quieres varias cartitas entonces pues si tienes que abrirte la caja no o si quieres los uvas pues igual tienes que abrirte la caja para poder sacarte todas las cartas mucho más rápido de tener que esperarse a tickets de ensueño o tener que esperarse a tener ciertas fichas pero igual incluso podría así esperar a las fichas hasta el momento parece que el promedio es de 100 fichas por mes eso quiere decir una carta la que tú quieras de las cajas viejas por mes pero yo creo que van a ir aumentando poquito a poquito esto más probable es que pronto lleguemos a 200 fichas por mes esperemos yo creo que la tirada de konami va a ser 100 fichas por farmeos o sea por eventos y cosas así y 100 fichas por alguna bundle alguna caja que te incluya de que sobres más 100 fichas gratis la verdad es que eso estaría muy bien pero si conclusiones de las fichas la verdad es que es una muy muy buena adición da una motivación extra para hacer los eventos y con eso podemos conseguir cartas pues que ya son muy viejas y que tal vez muchos digamos no pues no quiero ni gastar gemas ni gastar mis tickets ni gastar nada en ellas así que ya con las fichas simplemente es algo de que ah pues si las acumulo y ya puedo conseguir cualquier carta que necesite pasamos a la siguiente mejora las pick up box la cual la primera que tuvimos la de el soldado del brillo negro salió más o menos en agosto entonces estas nos incluyen puramente reimpresiones de cartas pero son muy buenas y muy baratas para poderte armar cualquiera de los decks que venga dentro de dicha caja y de vez en cuando vienen unas cuantas cartas genéricas que si no las tienes pues es la forma muy barata de conseguirlas también porque porque hasta el momento todas absolutamente todas estos pick up box han tenido nada más 30 sobres y cuestan lo mismo que cualquier caja es que decir que para terminar te las para sacar aseguradamente una de estas cartas nada más vas a gastar 1500 gemas haciendo uno de los productos más baratos que ha sacado konami para conseguir ciertas cartas entonces por ejemplo yo aquí quiero conseguir el leviar o este sincro a ok pues nada más gasto 1500 gemas y aseguro tener ambas cartas o también el conejito también es muy bueno para ciertos decks pero si estas cajas están más que nada hechas para los que se quieran armar los decks pero que como son decks muy viejos y que no son competitivos pues solamente dicen no pues mejor me gasto mis gemas en algo que sí me sirva ahorita ya con esto es como que ha pasado una pequeña inversión muy pequeña porque tres copias de la caja son 4500 gemas nada más y ya tienes todo por tres los termina siendo súper barato si hay veces en las que no te incluyen alguna de las cartas importantes del arquetipo porque están en alguna otra caja pero bueno ya por lo menos tardaron mucho de otras cajas además que a la vez te estás armando otros decks pues para muchos tal vez este sea el mejor producto pero por supuesto es puramente reimpresiones entonces no es para todos también otra pequeño detalle negativo es que estas son por tiempo limitado la primera vez fue por todo un mes pero esta vez van a ser nada más tres semanas para estas dos pick up box simplemente son para los que quieran armarse estos arquetipos de bar 5 lo pueden hacer y bueno el siguiente producto que salió en noviembre si se fijan han sido cada dos meses que ha salido un nuevo producto que nos ha sorprendido el primero fue en mayo junio más o menos las primeras fichas que salieron luego agosto y luego noviembre entonces la deck build box es muy parecido a lo que es la pico box entre una pico box y una selection box más bien porque también trae nuevas cartas no nada más son reimpresiones también trae algunas nuevas cartas creo creo que nada son cinco cartas tres urs y dos sr pero sí así como la pico box es más que nada para armarte un arquetipo muy barato pero así como la selection box como trae nuevas cartas muchos quieren dicho arquetipo que ya tenían las otras cartas pues ni modo van a tener que invertirle un poquito para poder sacar dichas nuevas cartas así mira estas son las cinco cartas nuevas pero si aún cuando tuvieras las cartas de dicho arquetipo y te quieras nada más armar por las nuevas cartas pues tampoco hay tanto problema porque digo aunque sean más sobres las pick up box de maneras sigue siendo muy barato son solamente 2500 gemas por vuelta eso quiere decir para darte las tres vueltas son 7500 gemas digo ya es algo considerable pero tampoco es súper caro entonces son muy buenas formas de conseguir cartas de una forma muy rápida muy barata buenas formas de armarse arquetipos diferentes y bueno yo creo que todo esto llegó gracias a la salida de rush duel porque como dije si se fijan han sido a partir de mediados del año hasta ahorita entonces obviamente ya tenían planeado lo que iba a ser el nuevo mundo iba a ser de otro formato y por lo tanto tuvieron que ver la forma en poner pues más productos no más cartas más formas de vender más formas de quitarnos un poco de gemas que pudiéramos invertir por más que a la gente no le gustaran los rush duel tuvieran algo que hacer tuvieran algo que armarse en mi opinión creo que es un muy buen producto muy buenos muy buenas formas de mejorar el juego pero ahí me dan en los comentarios qué es lo que opinan ustedes también cuál creen que es el mejor producto y pasamos a un último detallito que justamente salió en diciembre a partir de la versión 8.3 agregaron ciertas mejoras del juego que son el prom que te aparece cada vez que quieres activar una carta que se te pregunta si activar o no activar ahora nos dice también el texto de qué efecto te está refiriendo cuál efecto es el que quieres activar o no así ahorrándonos muchas veces el tener que volver a leer la carta en caso de que se nos haya olvidado simplemente es algo extra es calidad de vida y esto es algo que tiene también master duel que le fueron incluyendo poco a poco tal vez luego a nosotros conforme vayan saliendo más cartas que tengan muchos efectos también nos incluyan las palomitas o tachitas luego que le ponían a los efectos que ya fueron activados y que ya no se podían volver a activar en ese turno para que no los tomaras en cuenta y que no te equivocara de que aunque aún puedo activar ese efecto no no lo puedes activar ya porque ya lo activaste una vez me imagino que para ese lado vamos a ir probablemente están esperando hasta que tengamos muchas cartas que hagan muchas cosas y que se complique seguir el hilo y la última es la de comprobar si una habilidad se puede activar mientras estamos editando un deck igual debido a que ya ahora existen muchas habilidades que son muy específicas y tienen muchas restricciones muchas veces se nos olvida por completo cierta restricción entonces esto el que la misma computadora te diga oye no estás cumpliendo con los requerimientos que pusiste de la habilidad ya nos va a obligar a antes de meternos a un duelo a checar que es lo que necesitamos para poder activar la habilidad a corroborar todos esos detalles digo es muy parecido a lo que dije anteriormente simplemente conforme se vayan complicando las cosas nos van haciendo un poco más sencillo la vida y si ya sabemos que el juego en sí de yu-gi-oh se va siendo cada vez más y más complejo más y más rebuscado con tantos efectos a considerar pero esas fueron todas las mejoras que hemos tenido en el 2023 como dije casi todas fueron en la segunda mitad del año así que esperemos que también en este 2024 nos metan más mejoras todavía esperemos que nos metan muchos buenos productos y también tal vez la desaparición de la selección box digo siento que las pick up y las deck building son un buen sustituto pero bueno esa es teoría familia hasta aquí la dejamos muchísimas gracias por haber visto este vídeo también quería agradecer a todos los miembros del canal y suscriptores del twitch por su gran apoyo les mando todos un gran saludo también les deseo un feliz año nuevo hasta la próxima bye